Música 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 So the first lesson is Uliya Talong doesn't happen just by changing the Shuddha Re to Komal Re in Yama So there is one misconception Yama is y y y y y y y Esto no es Puryakalhyana, Puryakalhyana es Purya y Halma, Purya tiene que ser, lo que es Puryakalhyana. La re tiene que reducir la cantidad y la cantidad de la cantidad y la cantidad de la cantidad. La re tiene que ser, lo que es Puryakalhyana, 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 Puryakalhyana es Puryakalhyana. This need of pairing is Puryakalhyana, 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 Puryakalhyana. Este es el Puryapa. Sol y 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 Now you are tempted to do You need to avoid this 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 So when you understand this background Then the bandish has a different meaning The bandish has a different way The bandish has a different meaning so that is why it is important to know more bandhushas because the bandhush is the klakshagira so once you understand the the entire picture like this there is it is it becomes easy to develop otherwise the development happens quite arbitrary so once you understand a rag like this the development is not arbitrary because you know precisely what a rag looks like in that particular path this is purian the knee has to be longer than the veil only then it is purian so if you don't know this then the development happens you can't go swear by swear you know this is a phrase this is a word so unless you go word by word you won't be able to build sentences and then make a story out of it so you you